¡Suscríbete al canal! Como peruja quiere estar conmigo Asquerosos, ya siempre están discusiones Esto es todos los días, ellos normal siempre están pegando Es que ella manda demasiado Yo me voy para México otra vez Yo tengo muchas cosas que hacer ¿Y tú crees que ella no vive una vida más ajetreada que la tuya? ¿Qué tú haces? Yo te compré pan Yo te compré jugo de china Y yo te tengo que soportar ¿Ves que yo no tengo un parecín allá atrás para yo exprimir la zona? Yo siento que debe ser más... Yo siento que lo que pasa es que Es que somos diferentes personas Y anoche, I came to a realization And I hope you can take it I'm going to do this to you ¿En las dos de mi bolsera? Yo me dijiste ¿Por qué carajo te lo pagaste 12 millones en la bolsera? Yo te dije Yo empeñé la pulsera ¿Tú qué? ¡Lasias! ¿Con qué tú crees que yo compré pan? ¿Ah? ¡Lasias! 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 Yo no puedo Yo voy a dejar el micrófono aquí No me hago Yo no te quiero en mi serie multimillonaria ¡Lasias! 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 ¡Lasias!